Pero bueno, hasta no probar ¡Champion! How are you? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está? Y hasta ahora no sé cómo decir en Kichwa Últimos días en Estados Unidos Y pues ya se me va acabando un poco el presupuesto que tenía Y por muy obvias razones tengo que comer Tengo que alimentarme Por si acaso, para todas las personas que están comentando Que Belcham ya se cambió de camiseta Por fin, que ni sé qué Sí, por esta ocasión es la primera vez Creo que en mi canal Que no utilizo camiseta negra ¿Por qué? Pues porque todas mis camisetas están sucias Y aparte esta camiseta la encontré en 3 dólares Cuando la vi me quedé loco Y yo dije, deme 10 Llevaré 10 Lastimosamente solo había una Así que ya no me pudieron dar 10 O si no pedía 10, mijo Pero bueno, hoy estamos haciendo este video por una sola razón En Ecuador generalmente cuando tú tienes hambre Siempre recurres a las viejas confiables A ese pollito, KFC A veces del almuerzo de la B Sí, una tripita Pero aquí como no hay almuerzos Como no hay tripas Pues decidimos comer pollo Pues aquí como lo único que conozco es KFC Pues fui a KFC Y segundo cuando les comentaba a las personas que comía KFC Siempre me quedaban viendo con esta cara Parecer aquí KFC no es muy popular que digamos Pues las personas que me vieron con esa cara No les vi muy convencidas de que KFC aquí es bueno O bueno, no es tan tan rico Porque a mí me pareció normal Como ni corriente Como en Ecuador Así que el día de hoy mi querido champion Que no tiene camiseta negra Iremos en busca de un pollo mejor Que el KFC Un poquito duro le veo Y para este video Como aquí las distancias son super largas Nos va a ayudar Mi primo Mi cousin Hi man How are you? How are you? Good man Por si acaso mi primo Si habla español También inglés Gracias prima por acoritarme en este video Claro La primera opción que me recomendaron Y que también recomendó mi primo Se llama Popeyes No es Popeyes Es Popeyes Es como el ojo tapado de Popeyes Three piece tenders Three piece tenders Yeah Eso, así debo pedir Yeah Can I get three piece tenders? Yeah Yo pido primo, yo pido Se puede, si se puede La vez y se está demorando Hi, how can I help you? Hi, can I get three piece tender please? Three piece dinner or tender? Tender You know? No, thank you Okay, you can pull them in for a total Thank you Thank you Thank you Yo queriendo comer barato Y salió Cinco con ochenta y cinco El pollo Sin, sin papas Ni cola Por si acaso No hay como comer adentro Solamente es para que tú Recojas en el auto Pero habemos Pollo Papay Como estamos en Latinoamérica Deme uno de esos Popeyes Emoción Esa es la primera vez que voy a comer Pollito diferente al KFC Aquí en Estados Unidos Me siento como todo un gringo aquí Comiendo en el carro Sin tiempo Pero te vienen tres presas Relativamente Pequeñas O sea Bueno Eran solamente Igual O sea Eso pedimos Porque era lo más barato Y un pancito Que ni siquiera Sé que es Uh Pancito Mantequilloso Oh Está belleza Es como una arepita Saladita Mantequillosa Que raro Y ahora sí Con el pollo Es relativamente parecido Al de KFC Pero me dijeron Que se come con salsa barbecue Está picantito Tiene un sabor distinto No sé cómo describirles Es como que una combinación Entre campero El KFC Yo que amo el picante Este sí se le siente Muy intenso A diferencia del KFC Que O sea Sí tiene ese picantito Suave Ligero No es perceptible Pero este Uff Si es mejor que el KFC Mmm Pues ¿Qué te diré? Está muy rico Este la verdad Me gustó más que el KFC Pero no es como que me impactó Yo quería que me dé Mmm El golazo Como para identificar Si es bueno o no Ya probamos Popeyes Tenemos que dar aquí A la Family Porque si no Ya me van a ver Con cara de Ya acaba el video Y vamos a la siguiente Que no me acuerdo Cómo se llama Pero vamos ¿Qué te dice? Bitch Right here On the station That plays Only platinum hits That's 187.4 On your FM dial If you're licking That's Música Ni siquiera se porque estoy simulando que estoy caminando por la calle Si estamos en auto Segunda parada muchachos Esta no se porque la gente insistio bastante que yo venga aca De los que pregunté Ni siquiera se como pronunciar Una cola tremenda de carros Y pues eso ya es muy buena señal Cuando todo el mundo me recomendaba Chick-fil-A Todo el mundo tenia esta cara Y esas son las expresiones que buscamos en esta vida Mi chamba Porque si nada te provoca como que el Está ahí mas o menos Que ahora pensándolo bien Popeyes Estaba picante, estaba bueno pero Igual, igual que KFC No me golpeo No se acaso para las personas que se están preguntando Donde esta la mascarilla Pues aqui funciona de distinta forma el uso de la mascarilla Tio que primo Si, asi es Si, asi es Damn Si, asi se dice Si, asi se dice Si, asi se dice Si, asi se dice Si, asi es La mascarilla de la mascarilla deleben de verde Este costó $7.77, pero te venía con papas y col. Bueno, así toca, champi. Ya que no hay mesa ni nada. En la calle, mijo. La verdad, me siento súper raro haciendo este video de esta manera, pero te vienen las papas que son un poquito trabajadas. Papita, normal. Pero como en este caso vinimos por el pollo, es un sanduchito de pollo. Pechuga de pollo, picles, pan, sin salsa. Yo le iba a comer normalmente así, pero mi primo fue súper insistente en que yo le ponga la salsa. Estamos en otro país, hay que hacer caso a la gente. Obviamente, si alguien te llama y te dice, oye, ven, súbete al carro, no le hagas caso. En cuestión de comida, hazle caso a tu familia. Pero esta salsa, a diferencia de la de papas, que solamente era con barbecue, esta creo que sí es de la casa. Vean esa chancrosidad. Tengo muchas expectativas porque esta me dijeron que sí le da tres vueltas a la manzana a KFC. Pero bueno, hasta no probar. ¡Qué poder! ¡Qué dulzura! ¡Qué ricura! ¡Qué loco! ¡Uf! ¡Qué buena salsa! El pollo está picantito. La salsa, ¿se le siente un toque de mostaza como barbecue? No sé. Es una salsa que jamás he probado. Mi perspectiva del pollo va a cambiar de ahora en adelante. ¡Wow, hijo de madre! He comido varias cosas en Estados Unidos, pero ninguna me ha golpeado así. Como para que tengan una idea. Le siento como cuando Calamardo prueba primera vez la cangreburger. ¡Híjole! ¡Qué buena! ¡Qué buena experiencia! ¡Wow! Esto está un poquito adictivo. Pero ¡wow! No, este sí está mil veces mejor que el KFC. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! No es fastidiosa la salsa. No es como de esas así olorosas, feas. Por fin encontré una comida que me gusta tanto aquí. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo se está! ¡Hola! ¡Hola, chiquita! ¡Oye, oye! ¡Oye, estoy haciendo un video! ¡Aguanta! Y no crean que este día se acaba acá, mis queridos y buenos champions. Porque increíblemente, aunque no lo crean, me invitaron aquí a una cervecería artesanal. Obviamente dije de una, porque la cervecita me gusta. ¡Más chulo de lo que es acá! ¡Más chulo de Sazamil! ¡Vean esto! ¡Maravilla! Son 12 tipos de cerveza. Unas rubias, otras negras. ¡Me entrega, me entrega mucho esto! ¡Más chulo de Sazamil! Por si acaso, en esta cervecería te dan todos los detalles como para que tú tengas la idea de qué vas a tomar. Esta me sorprendió porque se llama 800 Pils. O sea, me dijeron que esta es la más parecida a la Pilsener. ¡Hágale! Sabe a la Pilsener durísimo, pero con un toquecito amargo. Tercera muchachos, Strawberry Deep Up. Para las personas que no saben qué es Strawberry, es Fresa, mi champ. Así que no te me freciarás si te pegas esta cervecita. ¡Oh, sabe a cerveza! ¡Sabe a fresa! Cuarta cerveza, muchachos. Strawberry Wheat. ¡Hágale! ¡Uh! ¡Uh! Esta es la que sabe mucho más a fresa. Más que la otra. ¡Qué raro! Quinta cerveza. Hasta ahora me siento bien, tranquilo. Un poquito emocionado. No happy. Todavía no estoy happy. Pero vamos con una de miel. No me sabe tanto a miel, pero tiene un sabor muy rico a cebada. Sexta cerveza, muchachos. Jamás he probado tantos sabores en mi vida de cerveza. Pero esta se llama Kölsch. Es como un toque alemán. ¡Hágale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! Esta sí le siento. Esta sí le siento. La semilla, semilla así dura, dura, dura. ¡Uh! Séptima, muchachos. Los amantes de la cerveza estarían un poquito emocionados al igual que yo. Pero este es otro tipo alemán. ¡Uy! ¡Muerte! ¡Uy! A pesar de que tiene 5 grados de alcohol. Esta es la que más me ha gustado hasta ahora. Yo creo que la voy a separar. Ponte y después me embale con otras más. Ya, si me pico, me pico. Por suerte no estoy manejando. Vamos con la octava. Creo que va a ser dulce, pero ya por el color tengo esa sensación. Yo no soy tan amante de la cerveza roja, pero capaz es algo parecido. ¡Uy! Sabe a naranja. Cerveza de naranja. ¡Wow! Pero habiéndola de... Pero... Me trabé. Ya creo que me está cogiendo, champ. Me gustó. No me pediría, pero... Como para las personas que están empezando a tomar. No quiero incentivar el consumo de alcohol, pero... Así le noto. Novena, muchachos. Amber Sands. ¡Uy! Sí le siento. Esta tiene muchísimo sabor. No sé cómo describirles específicamente. Ah, si siente ese amarguito. ¡Uf! Rico, rico, rico. Décima cerveza, muchachos. Esta tiene una peculiaridad para todos los amantes de la cerveza hipa. No voy a dar explicaciones. Solamente la persona que sabe, hágale. Chay, 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 chay. ¡Mmm! ¡Sí! Fuertecita. Me siento como catador profesional aquí, champ. A pesar de que yo no sé nada. Sí, agua cerveza, muchachos. 6.08. Por si acaso, esta es doble hipa. Tiene 7 grados de alcohol. Es un poquito ya para los... Para los gustos finos. ¿Sí? Fuerte. Fuerte. Fuerte, champ. Lo mejor teníamos que dejar para el final. Una cerveza de 9 grados de alcohol. Por si acaso, muchachos, esta tiene una peculiaridad muy importante. Y la razón por la que le he dejado al final. No solamente es porque tiene 9 grados de alcohol. Se echa de chocolate y café. Y adivinen de dónde viene el chocolate y el café. O sea, si no adivinas es porque no eres suscriptor, champ. ¡Viene de Ecuador! Es súper emocionante, muchachos, que ingredientes made in Ecuador formen parte de la cultura y una cervecería artesanal aquí en Estados Unidos. Así que por Ecuador y Estados Unidos. ¡Uff! El sabor es muy interesante porque tiene ese toquecito de café y chocolate. Para las personas que estén interesadas, así creo que es una forma de apoyar al producto nacional. Les voy a dejar aquí las redes como para que ustedes le busquen. Está por afuera de Atlantic City. Apoyen el producto nacional, muchachos. Una de las razones por la que también estoy aquí es porque uno de los dueños ha sido ecuatoriano. Y aún mejor, ha sido mi primo. ¡Venga, primo! ¡Primo! ¡Primita! Primo John, directamente desde el tambo. ¡Gusto que hayas venido aquí, primo, a probar cervezas buenas! Se nota cuando somos par latinos, par hispanos, aquí en tierras americanas. Así que si ustedes vienen por Atlantic City y preguntan por mi primo, se pega una cervecita, él directamente les va a dar una gratis. Le dicen que vienen por mí. Una, no, no, dos. Con yap. A ver. Con dos con yap. Con yap. ¡Esa es! ¡Vengan! Así que con esto podemos decir, viva la cerveza, viva el cafecito y cacao ecuatoriano. Y viva Raimito, que en este video no nos pudo acompañar. Así que sin nada más que decir, recuerden que nosotros lo hacemos para cambiar el mundo. Literalmente en una cerveza. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!